Hoy, después de nuestro adiós, he vuelto a verte, cariño malo Y se ve por tu reír, que aún no sabes cuánto he llorado Soy sincera al confesar, que aún te quiero, cariño malo Sin embargo, por tu error, todo lo nuestro se ha terminado Si tú nunca fuiste fiel, si me fingiste aquel amor perverso Ten respeto, por favor, por mi cariño, que aún no ha muerto Si tú nunca fuiste fiel, si me fingiste aquel amor perverso Te respeto, por favor, por mi cariño, que aún no ha muerto Soy sincera al confesar, que aún te quiero, cariño malo Sin embargo, por tu error, todo lo nuestro se ha terminado Si tú nunca fuiste fiel, si me fingiste aquel amor perverso Ten respeto, por favor, por mi cariño, que aún no ha muerto Si tú nunca fuiste fiel, si me fingiste aquel amor perverso Ten respeto, por favor, por mi cariño, que aún no ha muerto Ten respeto, por mi cariño, que aún no ha muerto